Pues, amigos, ahí queda todo eso. Antes de irnos, quiero leerles la siguiente noticia. Estas son las aterradoras predicciones de la Nostradamus de los Balcanes para el año 2022. A ver si nos ponen la noticia los compañeros. Ahí la tenemos. Otra noticia de la razón, señor Vera. Baba Beng Vanga, conocida como Nostradamus de los Balcanes, que murió el 11 de agosto de 1996 a los 85 años, pero sigue teniendo una gran legión de seguidores en todo el mundo que siguen pendientes de las predicciones que hizo en vida y que llegan hasta el año 5079, fecha en la que, según predijo el universo, desaparecería. Ahora, así, esta mujer búlgara puede ver con antelación los atentados del 11-S, la disolución de la Unión Soviética, el incidente de Chernobyl o la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la pandemia del coronavirus y, cómo no, su propia muerte. ¿Y qué predice esta señora para el 2022? Dice, es cierto, que no todo lo anunciado llega a ocurrir, pero la leyenda que acompaña su figura dice que un 85% de sus predicciones se han cumplido. Por ello, muchos de los que creen en sus poderes sobrenaturales creen que el 2022 va a ser un año aterrador. Vanga hizo cinco preocupantes profecías para el próximo año relacionadas con catástrofes naturales y endémicas. La anciana que predijo la COVID indicó que el calentamiento global aceleraría el deshielo y eso provocaría la aparición de un nuevo virus letal en Siberia que hasta ahora permanece congelado. Incluso quienes escapen morirán de una enfermedad horrible, anunció. Además, advirtió que varios países asiáticos y Australia deberán prepararse para las consecuencias de los desastres naturales como inundaciones que se producirán en el 2022 y que podrían provocar un duro golpe a la llama altrecha economía mundial. También en Asia, más concretamente en India, habrá varias zonas agrícolas que sufrirán las consecuencias de una plaga de langostas que atacará las plantaciones y que provocarán una gran hambruna. Asimismo, el incremento de la contaminación de los ríos hará que grandes ciudades sufran las consecuencias de la escasez del agua, agravada por nuevas sequías. Y finalmente, una de las mayores temores de la sociedad desarrollada, la tecnología impactará de forma negativa y podríamos volvernos incapaces de distinguir la realidad de lo virtual. Pues ahí están las predicciones de esta señora, la Nostradamus, que ya ha acertado muchas cosas, pero es verdad que según sus propios seguidores no ha acertado, bueno, tiene un nivel muy alto de acertos, casi un 85%, señor Felipe. Bueno, simplemente, a ver, todos sabemos que las predicciones en general, pues es... ¿Usted tiene dotes? No, no, no tengo ninguno. Yo si tuviera algún tipo de dote, jugaría la lotería. Bueno, usted ya sabe cómo detectar a un gilipollas, o sea, que eso ya es un principio, ¿no? Yo le digo una cosa, en general el único dote que tengo yo, y creo que tiene, gracias a Dios todavía, mucha gente, es el sentido común, ¿no? Y ese es normalmente el mejor predictor del futuro, es simplemente tener un sentido común normal. Eso suele ser siempre un buen indicador del futuro. Señor Vera, esta señora ha adelantado una cosa, los desastres naturales, precisamente por el deshielo. Nosotros hemos adelantado el gran gracia que podía acabar con la Tierra, y esta señora habla del calentamiento global podía sacar nuevos virus, como en un sitio que podía ser mortal. Esto ya es lo que nos faltaba, ¿no? Ha dicho el virus siberiano, ¿no? Que este tiene pinta de ser todavía mucho peor que el que estamos padeciendo ahora. Yo espero que esto no se produzca, y menos en el 2022, porque, en fin, don Jesús, ya es que llevamos una época bastante dura aquí en España y en todo el mundo, ¿no? Caramba, con el tema de los virus, que nos reímos un poco, pero no es para reírse, porque otra vez la situación está bastante complicada. Bueno, también habla de grandes hambrunas, en este caso en la India y en Asia. Todo esto es como, en fin, don Felipe dice, ¿no? Hay gente que tiene visiones, y efectivamente hay gente que ha tenido visiones, y luego esas visiones se han producido más o menos de una determinada manera, hay gente que tiene esa cualidad, ¿no? Desde luego, hay que tener en cuenta una cosa. Si ocurre algo extraordinariamente complicado, imagínese, ¿no? Estamos asistiendo a situaciones que son sospechosamente complicadas ya, ¿eh? Porque la pandemia que empezó hace ya dos años, y ya cada vez está peor. La luz, que está subiendo de una manera que es imposible. Es que, ¿quién se iba a imaginar que la energía eléctrica sube como está subiendo? Que el gas natural sube como está subiendo. Que la gasolina sube como está subiendo. La inflación. La inflación, que todo va a lo mismo. Si a eso no nos faltaba, porque el otro día la Comunidad de Madrid también sacaba el tema del apagón. Que hay que estar preparados por si hay un apagón. Pero que no es una cosa de la Comunidad de Madrid y de la señora Ayuso, sino que lo han dicho los alemanes, lo han dicho los austríacos, los suizos. Es decir, oiga, si aquí se produce un apagón mundial, pues no sé, no es que me lo estoy inventando, es que lo dicen ellos. Efectivamente, claro, ya se puede producir cualquier cosa. Porque un apagón significa que no funciona nada. No tendríamos cómo calentarnos. Con lo cual, pues en fin, hay gente que moriría de frío y habría un gran caos desde todo punto de vista. Pero bueno, estas son palabras mayores. Ahora, también es verdad, don Jesús, que las cosas, las situaciones complicadas en el mundo, pues se producen. Yo, Jesús, quiero hacer una reflexión antes de irnos, y estoy totalmente a ver contigo. Y es una reflexión en general abierta. Curiosamente, todos los que tienen visiones, ahora la señora, y históricamente, son siempre visiones malas, apocalípticas, negativas. Y ojo, no pongo en duda las visiones, que hay unos que aciertan y otros que no, y casi que podríamos echar de menos los que tengan visiones buenas. Ojalá hubiera visionarios que predijeran 2022 y cosas buenas. Yo soy un tío positivo en general y me encantaría que dijera, no, miren, en el 2022 usted se va a ganar la lotería. O sea, vamos a descubrir la cura al SIDA, yo que sé, no, cosas, noticias que nos animaran a vivir, ¿no? Bueno, en el 2022 que saliera Pedro Sánchez de la Moncloa. Ah, sería una gran predicción, sí, pero esto no hemos tenido oportunidad de verlo, Jesús. Bueno, porque hay que predecirlo y que luego se cumpla. Gracias.